No, no, sí, negociar seguro que tienen que negociar con nosotros, pero no, por ahora nadie ha llamado. ¿Y por di santo volvieron a pedir algo o no? No, no, tampoco, oficialmente no tenemos ningún pedido por ninguno de ellos. Como dije antes, en el caso de los romeros estamos abiertos a escuchar. Y si vienen de la Argentina también, los equipos, no importa que se los cedan a alguien de la Argentina la negociación. Viste que antes en otra época era, no, ellos, me vienen con la rusa a la cabeza. No, 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 no vamos a reforzar equipos de la Argentina. Acá, como la situación apremia, tal vez sí. No, creo que hay un contexto general donde hay que escuchar a todo el mundo, no hay que oponerse a nada, creo yo. Y en el contexto actual, como hablé anteriormente, escuchamos a todo el mundo, pero sobre todo, ya insisto mucho en esto, porque el pedido de que escuchemos oferta fue manifestado por parte de ellos. Al margen de lo que pensemos nosotros en cuanto a rendimiento o a costos, como dije anteriormente, y sí, estamos abiertos a escuchar.